hola qué tal cómo estás espero que te encuentres muy bien quien te habla es frank arvez sanero flores en esta pequeña guía rápida vamos a darle un vistazo a lo que es genome boxes el cual es una herramienta para virtualizar y realizar pruebas de nuestros sistemas operativos basados en genio linux ya vamos a ver por qué digo que es basados en genio linux vale bueno para proceder a la instalación solamente basta con ir a nuestra interfaz o nuestra tienda de aplicaciones en servicios o en distribuciones basadas en ubuntu en synaptic en la distribución directamente de ella o directamente en la búsqueda de yum en distribuciones basadas en recta como fedora si eres amante de la consola se te hará muy fácil realizar la instalación y la búsqueda de esta fabulosa solución o si no descargar el punto rpm o el punto de directamente desde la página en esta ocasión vamos a utilizar la el software de o el centro de software para realizar la instalación en ese momento porque lo tengo instalado pero para buscarlo solamente basta con escribir y no en boxes y proceder a su instalación después de que lo hemos instalado vamos a tener una interfaz tal cual como la que ves acá sea toda una interfaz completamente limpia y negra cabe aclarar que debes de tener habilitado la posibilidad de virtualizar en tu computadora el cual se habilita directamente en la bios no adicional a eso y un bot se caracteriza por ser una herramienta simple y sencilla para aquellas personas que desean probar sus otras distribuciones llámese en distribuciones basadas en red hat distribuciones basadas en dian etcétera las pruebas que hemos realizado se nos han presentado notables problemas con sistemas operativos basados en windows no hemos podido realizar una instalación realmente estable a lo cual si vas a realizar una instalación de windows es recomendable utilizar virtual bots aunque por debajo y no en boxes cumple o tiene una librería de virtualización muy poderosas pero obviamente su enfoque principal es un usuario que solamente necesita realizar pruebas y listo nada más nada del otro mundo como por ejemplo acá nosotros tenemos una máquina virtual 107 la cual pues podemos trabajar sin ningún tipo de problema la interacción de o la integración con distribuciones general y no digin on boxes es muy buena realmente muy buena la interacción hace su su que su su interacción de portapapeles su interacción de portapapeles hace la instalación directamente en línea etcétera vamos a ver acá tenemos una máquina virtual centros configurada vamos a darle propiedades y vamos a darnos cuenta qué posibilidades tenemos con un botes nuevamente te repito no te vayas a hacer ilusiones con este software es un software enfocado a usuario final en el cual solamente le interesa probar sus nuevas distribuciones o probar software o probar distribuciones antes de instalarla vale es muy sencillo vamos a encontrar que me muestra cuánto se usa el procesador y la memoria de cada una de esas máquinas los dispositivos que se tengan asociados si tenemos memorias usb etcétera y las instantáneas que se pueden crear como te das cuenta no podemos hacer configuraciones de redes no podemos hacer configuraciones avanzadas no podemos hacer cambios de cantidad de procesadores que vamos a asociarle podemos aumentar la memoria RAM aumentar el tamaño en disco pero no podemos hacer mucho tema o sea no podemos hacer muchas cosas vale acá tenemos conexión local las máquinas locales o las máquinas remotas porque podemos tener una máquina remota para administración cabe resaltar que genome bots a basarse en chemo y en libbeard puede conectarse a sistemas de virtualización mucho más avanzados y solamente entrar por remota o sea si tú tienes un tema para administrar máquinas virtuales remotas utiliza genome bots para hacer su administración ya que utiliza acá vemos un protocolo que se llama protocolo SPICE que es este para hacer la conexión si no queremos conectar una máquina remota basta solamente con escribir la url o él es el equipo en el cual nos utilizamos conectar como te das cuenta súper sencillo si también podemos hacer la instalación de una máquina utilizando la la iso solamente basta con realizar la búsqueda de la iso nada más si nos devolvemos acá un poco en la instrucción a la url podemos copiar la url la iso y automáticamente va a proceder con la descarga y después de que hace la descarga pues procede con la instalación hay un tema interesante acá que nos gustó ver vamos a ver acá en todas vemos que el menú no es nada del otro mundo la vista del menú no es nada del otro mundo cierto es muy muy sencillo como te menciono nuevamente vamos a crear una nueva máquina virtual seleccionamos un archivo vamos a buscar una una imagen de debian vamos a buscarla debian debian acá la tenemos y la vamos a abrir acá podemos personalizar la máquina virtual cierto la memoria rank la vamos a asociar y al darle crear te vas a dar cuenta que crea la máquina y listo súper rápido súper sencillo pero te menciono nuevamente es un tema muy muy superficial vale así que este fue un vistazo lo que es capaz de hacer y no en boxes es muy como te digo nuevamente muy superficial muy sencillo no esperes mucho de él si desea realizar mayores trabajos o hacer mayores configuraciones de la máquina virtual como colocarle un modo interfaz bridge colocarle más esto más procesadores etcétera la máquina virtual te recomiendo puedes optar por soluciones alternativas como el líder directamente con su interfaz gráfica o soluciones más amigables como por ejemplo virtual bots para distribución genio linux o el mismísimo bingware o si ya seas un poco más profesional pues si hay herramientas como tal como próximo en server pues para instalar directamente en servidores no pero como te menciono eso es una instalación o eso es una herramienta muy sencilla muy simple enfocado a los usuarios finales en donde los cuales solamente les interesa realizar pruebas de las nuevas distribuciones nada más vale así que espero que esa pequeña guía o esa pequeña introducción lo que es en un box pequeño vistazo te haya dado una idea más clara de esta herramienta antes de vale me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto